Música Lo vi cruzar el sendero que domina esta montaña Acompañado de un perro y un calabazo de caña Sombrero de paja nuevo, pantalón de dinamaria Y en los labios un bambudo que con su tinta acompaña Música Música Hola amigos de Turismo de A, soy Ángela Rojas Estamos hoy en el municipio de Finlandia En el Quindío Y estamos con Juliana Vanegas Que nos va a contar de este municipio tan bonito Juliana, bienvenida a Turismo de A, Guaytales Bueno, mi nombre es Juliana Soy informadora turística Estuve en la Universidad de La Ea Soy la informadora acá de Finlandia Bueno, Finlandia fue fundada en 1872 El 20 de agosto Sus principales atractivos son La iglesia, la iglesia tiene más de 100 años Tiene arquitectura romana Es una de las formas en Colombia Que conserva el techo grabado en madera Uno de los autores del grabado en techo en madera Es el maestro Mario Gallo La arquitectura del pueblo es de la colonización Hubieron varios fundadores La principal calle acá de Finlandia Se llama la calle de Tiempo Detenido Encuentra la arquitectura, murales Y al finalizar hay un mirador El municipio cuenta con 5 miradores Una finca mirador El mirador principal es el de la colina iluminada El mirador Jesús Restitado El del Mildán Además cualquier esquina que separen del pueblo Es un mirador natural También está la arquitectura del cementerio Tumbas de más de 120 años Ahí grabaron una película Se llama Milagro en Roma El pueblo también ha sido sede de 12 velas Mujer con aroma de café Y allá te espero Mujer con aroma de café Mujer con aroma de café Y saliendo al callejón Inicia la despedida Con el tigre sobre el otro Al rumbo a la montaña querida Mujer con aroma de café Cruzar el tigre sobre el otro Que domina la montaña Acompañado de un perro Y un calabajo de caña Mujer con aroma de café Mujer con aroma de café Mujer con aroma de café